Ya está con nosotros, simplemente, el rey, Edson Morales Llega, llega, llega la junta, Edson Morales, para ti, Edson Buenaser, Buenaser, Buenaser Querido Perú, buenas noches Yo quiero saber dónde están, los hinchas Edson Morales Edson Morales Edson, Edson Y baila un pasito, mamita, dije, pasito, pasito Súperse un pasito Pasito, pasito Cuídalo, gózcalo Amigo, llenándoles, por favor Amigo, déjale, déjale, déjame ver Y porque acabas no vi, en un brazo de licor Si ya te quise, dile que se va Y no, dile Porque acabas no vi, en un brazo de licor Si ya te quise, dile que se va Edson Yo quiero saber dónde están, pero dónde están las solteras Arriba las solteras Súperas arriba Súperas arriba Súperas arriba Es el pasito, es el pasito Qué rico, qué rico Es el pasito Amigo, llenándoles, por favor Amigo, llenándoles, por favor Amigo, déjale, déjale, déjale Si ya te quise, dile que se va Dile 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 como eres Ey, ey Dile como baila Ey, ey, ey Dile como eres Es increíble Es increíble de estar cerca a casa Donde has nacido ¿No? Acá la volví, acá la volví Y porque acabas no vi, en un brazo de licor Si ya te quise, dile que se va Porque acabas no vi, en un brazo de licor Si ya te quise, yo quiero saber dónde están los solteros Súperas arriba Ey, ey Súperas arriba Súperas arriba Para mi compadre Luchito Oh, oh ¿Dónde están la gente de Inchupaya? Amigo, amor Y la palma se arriba Ey, ey Los brazos arriba Y la palma se arriba Pómate, pómate Pasito, pasito Ey Súperas, abracito Ey Pasito, pasito Es un borrón Perú Perú Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Rico Qué Buenas a ver Buenas a ver Buenas a ver Por ella, por ella Sabado Para ustedes con tanto aprecio Llegó el hijo, el hijo de ustedes Eso es donales Eso es donales Eso es donales Y como siempre, el mejor sonido Sonido es Lalo Estoy tomando Estoy llorando Ella se ve Me dejó muy solo Ay cervecita No sé qué pasó Eres mi vida Y no está conmigo Cervecita Mata mis penas ¿Qué? ¿Qué? Es un tomo ¿Y por qué la quiero? Porque sin ella Solo por el fin ¿Cómo dice? ¿Qué? Te estoy tomando ¿Y por qué la quiero? ¿Por qué sin ella? Yo quiero saber dones a la cerveza Suelta a la cerveza Suelta a su sonrida Suelta a su sonrida Suelta a su sonrida Suelta a su sonrida Muy bien Suelta a su sonrida Estoy tomando Estoy llorando Ella se ve Me dejó muy solo Ay cervecita No sé qué pasa No sé qué pasa Ella mi vida Y no está conmigo Cervecita Mata mis penas No sé qué pasa No sé qué pasa Quircapuco Quircapuco ¡Arriba! ¡Y ahora! ¡Más arriba! ¡Arriba! ¡Ay! El mejor El mejor También está presente En Quircapuco Porque la gente Por ella se lo merece Dile Por ella Estoy tomando Y por qué la quiero Porque sin ella Yo no podré Como dice por aquí A ver Por ella Estoy tomando Y por qué la quiero Porque sin ella La familia más alegre ¿Dónde está? La familia Más alegre La familia Más alegre La familia Más alegre ¡Eh! ¡Sabor! ¿Y dónde está Los hitos de estos morales? Los hitos de estos morales ¿Cómo decimos su nombre? ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! Vas a ir a la ciudad 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 Y para el otro ¡Ay! Vas a ir a la ciudad 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 ¡Ay! ¡Más rico! La que te lo quiera dice Si tú te vas, amor Mejor con la suerte Si tú me dejas, amor Prefiero morir ¿Quieres marchar? Para la familia más alegre Hemos traído los discos ¿Dónde está la familia más alegre? ¡Vuelve! 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 Y el Caputo Aquí está Esa morale La hora Con el gran sentimiento del corazón Para Eva Elto ¡Los! ¡Dú nare! ¡Los! ¡Los! ¡Dú nare! ¡Del vasito, eh! ¡Oye! Vasito, vasito Supe, supecita Vasito, vasito Nos vamos a gantar, a ver Si tú me dejas amor, mejor con las ven Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo me he vivido y todo el tiempo te amas Si ahora me quieres secar Dime en qué falla tú, si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharte ¡Córrelo! 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 Si tú dices, es hermosito, que rico, que rico Guárdeselo, guárdeselo Si tú me besas, amor, mejor con las venas Si tú me dejas, amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, y todo el tiempo te amas Y ahora me quieres llegar Dime en qué fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué, quieres marchar Cuando un amor se va, déjalo que se vaya Porque si se va uno, regresa en diez ¿Cómo? Diez ¿Cómo? Diez 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 ¿Cómo? Dime, dime por qué, quieres marchar Dime, dime por qué, quieres marchar Así como que tiene plata como cancha, como Edson Morales Edson Morales Edson Morales Edson Morales Hoy día, las de las muchnas Edson Morales Dime, dime por qué, quieres marchas Dime, dime por qué, quieres centered mı? Góndale, dime por qué, quieres marchar Y, por si,ое, lo quieres marchar Y, por si, operates fluffy, tissues ¡Lárgate! ¡Me voy! Sí. ¿Seguro? Porque ahora encontré... Me voy con los mineros. Una mujer derrinconada. Está quileando, dice, en su labor. ¡Ella, ella es, ella! Es una solterita de 75 años. En 50 años no ha podido tener ni un hijo. Esta noche Edson Morales va a ser uno. ¡Bueno, señor! ¡Te amo, mi amor! ¿Dónde está la familia más alegre? A ver. La gente de Inchubaya se vino. ¿Dónde está? Lo quiero mucho. Y la gente de Quilcapuco. ¡Arriba! En el Perú, ¿quiénes mandan? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! ¡Arriba! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! ¡Arriba! ¡Gam! ¡Sí! ¡Búnece! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡No te lo digo! ¡Seguimos! ¡Y seguiremos traciendo historia! ¡Porque no se ve! ¡Ya se lo sabe! ¡Chene! ¡Eso! ¡Búnece! ¡Búnece! ¡Eso! ¡Búnece! ¡Búnece! ¡Eso! ¡Búnece! 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 Si vas a dejar, toma el puñal y mata Si vas a dejar, toma el cuchillo y mata No, no me dejes malo No, no te manches Arriba, eso Arriba la soltera Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Y los solteros como él son morales Solteras como él son morales Solteras como él son morales Si vas a dejar, toma el puñal y mata No, no me dejes malo No, no te manches Mira como baila Mira como baila Mira como eres Lamentablemente, estoy casado con diez mujeres Por fin, por fin No, no me dejes malo No, yo quiero saber dónde es a la gente de San Antonio de Putino Los solteras como él son morales Club, dulce, dulce, dulce No sé por qué me gustan las putineñas Por qué El que son calientes Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita Mi vida no va de nada, si tú no estás mirando, amor mío Así me quita el camino, en el cielo no se mire para siempre Tú, tu madre se tiene alcanza conmigo Tu padre el vos, tu madre la vos, tiene alcanza conmigo Saludos, no vence, no vence Saludos a eso, salvo a la cervecita mi gente que vamos a seguir a punto Quiero saludar a un gran especialista, a un gran especialista Disfruta la vida Un abrazo chicos Mi vida no va de nada, si tú no estás mirando Mi vida no va de nada, si tú no estás mirando, amor mío Mi vida no va de nada, si tú no estás mirando Así me quita el camino, en el cielo no se mire para siempre Tu padre son los, tu madre son los, tiene alcanza conmigo Tu padre es vos, tu madre da vos, tiene alcanza conmigo Tu padre es vos, tu madre la vos, tiene alcanza conmigo ¿Cómo hizo conmigo? Tu madre es vos, tu madre la vos, tiene alcanza conmigo Tu madre la vos, tiene alcanza conmigo Tu madre la vos, tiene alcanza conmigo Cerveza se ría Cerveza se ría Cerveza se ría Cerveza se ría Porque en Quilcapuco Nunca le ha faltado la cerveza Eso sí En San Antonio Argentina tampoco Eso sí Córvanse Así, así mi amor ¡Sabor! ¿Quiénes están ganando? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Woohoo! ¿Qué me dice Salud? ¿Quién es? ¿Quién es? Mi madre me dijo Edson, no te enamores mucho El día que te van a sacar la vuelta ¡Vas a llorar! ¡Vas a llorar! Y una noche me sacaron la vuelta Y por eso canto puertas Debo ser un idiota De llorar ¡Vamos! Debo ser un sol De llorar ¡Vamos! 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 Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idioma de llorar por ti Si el amor es así, no sé qué más Mis amigos me dicen, me olvidan como hice a ver Haz amigos a tu chino, como lloran de a ti Perdóname, papita, algún día me olvidaré Debo ser un idioma de llorar por ti Si el amor es así, no sé qué más ¡Vamos, sí! ¡Un, dos, tres! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Vive! ¡Un, dos, tres! ¡No hay dos secciones! ¡Esa voz es vivo, eh! ¡Esa parte me gusta! ¡No te hagas la tonta! ¡Chola y sinvergüenza! ¡No te hagas la tonta! ¡Chola y sinvergüenza! ¡Mirad al espejo! ¡Y ya están acabadas! ¡Mirad al espejo! ¡Y ya no! ¡Cómo dice! ¡Y no te hagas la tonta! ¡Eso es sinvergüenza! ¡Mirad al espejo! ¡No te hagas la tonta! ¡Eso es sinvergüenza! ¡Mirad al espejo! ¡Mirad al espejo! ¡Mirad al espejo! ¡Ya estoy gordito! ¡Mirad al espejo! ¡¿Dónde están los gorditos? ¡Como eso morales! ¡Un, dos, tres! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Un, dos, tres! ¡La vuelta sensual! ¡Aquel varón que no tiene panza! ¡No es varón! ¿Entonces qué se le da? ¡Dónde están los soteritos! ¡A ver! ¡Mirad al espejo! ¡Los soteros! ¡Ey! ¡Soteros arriba! ¡Ey! ¡Soteros arriba! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito dice! ¡Eso es un salón de cerveza! ¡Dónde está la mancha que tiene la cerveza, señores! ¡Eso es un salón de cerveza! ¡Qué bonito dice! ¡Eso es un salón de cerveza! ¡Qué bonito dice! ¡Qué bonito dice! ¡Búmese! 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 Yo quiero saber dónde están las celosas! ¡Celosa por aquí! ¡Celosa por allá! ¡Celosa por aquí! ¡Celosa por allá! ¡Me comadrita es 100% celosa! Hasta, hasta con la gripera le estás cenando No me dejes hablar con nadie Tú siempre, díselo Las chicas son mis ambigas Ambigas y nada más, díselo Encontré una celosa Celosa, celosa Esa eres ¡Eso! ¡Muébase, muébase, muébase! Toda la vida me paras celando Me celas Me celas con la gripera Con la cocinera Con la empleada Hasta con tu suegra me celas carajo No me dejes hablar con nadie Tú siempre, díselo Las chicas son mis ambigas Amigas y nada más, díselo Celoso, celoso, esa eres Cántame ella, cántale Celoso, 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 esa eres ¡Eva, si no me! ¡Un, dos, dos, arriba! ¡Celoso, más arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, chicos, saludos, saludos con todos ustedes! ¡Ey, ey, ey! ¡Los soteros! Los únicos soteros como Edson Morales ¡Celosa, celosa, celosa! ¡No vamos a cantar Brian, a ver, un rato! ¡Celoso, mi amor! ¡Celoso, celosa, celosa! ¡Celoso, celosa, 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 celosa! ¡Celosa, celosa, celosa! ¡Yo quiero saber dónde es a la gente más alegre! ¡Cel! ¡Eson Morales, Eson Morales! ¡Eson Morales, Eson Morales! ¡Porque ya tiene el corazón que hay gente del Perú ¡Y Bolivia! ¡Cine! ¡Argentina! ¡Frasil! Colombia y todo Sudamérica Y la palma se ría Los brazos arriba Y la palma se ría El vacino que me gusta, que me gusta Vasito, vasito Suena suave, si no, ahora Es el vasito Qué rico, mi amor Si supieras lo que hice, perdón Que vive tú, que mi alma estás tú Y si supieras cuando quiero abrazarte Y tener en abrazarte, mi amor Te amo, mi amor Te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría si tú Yo me moriría por todo Un, dos, tres, arriba Paso, venido a conocer Amiguitos, amigos y amigas Familia Cama De mi hermana, Aura Canizaya Familia Casas Te amo mía No moriría No moriría en el tiempo Tampoco todo mi corazón Eso así Y yo no soñaría Yo me moriría Yo me moriría ¿Dónde está mi familia de Quilcapuzco? Y mi familia de Chupaya ¿Dónde está? La familia va a salir ahora La familia va a salir La familia va a salir Y la familia va a salir Corazón, déjale sufrir Corazón, corazón Corazón, corazón Si muy triste estoy Corazón, corazón Todo dice Si borracho estoy Me pongo llorando Si sufrí yo estoy Bebiendo, quiero alentar Si tomando esto No sé qué va a pasar 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 Señoras y señores No sé qué va a pasar 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 ¡Qué lindo es! ¿Por qué? No sé qué va a pasar Has perdido para mí No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Has perdido para mí Solamente por mí No sé qué va a pasar Esa mujer No sé qué va a pasar Es una culebra Es una culebrítica No sé qué va a pasar 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 Sí, 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 así No sé qué va a pasar 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 ¡Felicidades No sé qué va a pasar 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 Amigos No sé qué va a pasar 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 ¡Solteros No sé qué va a pasar 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 Recortando los momentos, no puedo olvidar Papá, papito, ¿por qué me dejaste? Sufriendo, llorando, te fuiste para siempre Papá, papito, ¿por qué me dejaste? Sufriendo, llorando, te fuiste para siempre Un, dos, un, dos, tres, eso no voy a hacer Papá, papito, ¿por qué me dejaste? Sufriendo, llorando, te fuiste para siempre Papá, papito, ¿por qué me dejaste? Sufriendo, llorando, te fuiste para siempre Un, dos, un, dos, tres, eso no voy a hacer Muchísimas noches, señores Papá, papito, un, dos, tres, eso no voy a hacer Y siempre con cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Yo le puedo decir a los olíos, 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 olíos Pero le salió, le salió, le salió un abrazo ¡Sí! ¡Pum, pum, 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 pum! Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba ¡Besón! ¡Morales! ¡Buenas, eh! ¡Buenas, eh! ¡Buenas, eh! Y siempre hay que nominar El profesionalismo que lo caracteriza Aquí es el corazón de oro ¡Eso! ¡Buenas, eh! ¡Eso! ¡Buenas, eh! ¡Buenas, eh! ¡Buenas, eh! ¡Eh! ¡Sabor! ¡Eh! ¡Sí! ¡Se le va a dar para todos mis hermanos músicos! ¡Salud! Como rosa blanca Yo tengo asido Me quiero apogido Tu morbelas Me amabas con ansia Como yo Eres la bragancia De mujer hermosa ¡Vamina, cosas! ¿Quién te ha cambiado? ¡Y no! ¿Por qué estás así? ¡Sí, sí, sí, sí! Que te ha marquitado Y no eres tan bien ¡Vamos, mira! ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? Que te ha marquitado Y no eres tan bien ¡Vamos, mira! ¡Eh! 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 ¡Oye, Kelly! ¡Quiero eso! ¡Sí me ha cambiado! ¿Sabe qué me ha cambiado? ¿Qué estás así? La bolivianita ¿Qué me ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Qué me ha marchitado? No eres como dice, ¿eh? ¿Qué me ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Qué me ha marchitado? ¿Dónde están los solteros como Edson Morales? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¿Dónde están los solteros que levanten la mano señores arriba? ¡Solteros sonríos! ¡Eh, eh! ¡Solteros sonríos! ¡Solteros sonríos! ¡El flote vuelo a la llave! Si se ha marchado ¿Para qué buscarlo? No estoy casado No dice por ti Soy solterito Sin compromiso Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Triste volver a Triste llorar ¡Eh! Su desencargo No estoy casado, sé Soy solterito Sin compromiso Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso ¿Sabe qué? ¡Eh! Que son morales Solteros Toda la vida Solteros Hasta la puerta Solteros Estoy en busca Soda En busca de una solterita Que tenga 75 años Asiel Abrazo ¡Soy sorprendido! La familia pasa que regó la mano para arriba, para arriba ¡Hueva, sé, así! ¡Oh! Vamos a cantar esta canción, ¿eh? ¿Cómo se hace? El que canta mejor tiene su premio ¡Uno! Si se van hechos sin un adiós ¡Oh! ¿Cómo? ¡Otra vez! Si se van hechos sin un adiós ¡Que se vaya a la! Amores y cariños son los divinos ¡Y los que le intenten! Amores y cariños son los divinos ¡Sus traiciones! ¡Mamina con Dori! ¡Sie de las chicas! El aguantar de esa novedad Solo sale mi sufrimiento ¡Muévete, chicas! ¡Muévete, múvete! ¡Muévete, múvete! El Pocoyán, ese lugar Solo sale mi conquistado ¡Muévete, madrina, múvete! ¡Muévete, madrina, múvete! ¡Y vino aquí, vino! ¡Sin que nadie se aparece! ¡Y amor! ¡Sin que nadie se aparece! ¡Sin que nadie se aparece! ¡Sin que nadie se aparece! ¡ yeni amor se va! ¡Dájalo que se vaya! Porque si se va uno, regresa diez Yo lo he comprobado ¿En serio? Sí, diez ¿Cuánto fue? Regresar Diez Regresar Diez Regresar Diez Once Y uno Duro marido, joven Ay, ay, ay Caramba Ese, ese Si se van ellos sin un adiós ¿Qué? ¿Cómo les decimos en nuestra tierra? Si se van ellos sin un adiós Que se vaya a la... Que se vaya a la vida Amores, ay, carinos Somos pipitos, mentiros Amores Amores Ay, carinos Somos pipitos, mentiros Amores, amores El aguacán de ese lugar Solo sabe que estorben Rúvenlo, padrino, muéveme Rúvenle, padrino, muéveme Rúvenle, padrino, muéveme El papayán de ese lugar Solo sabe que estorben Rúvenle, chica Rúvenle, dami Rúvenle, rúvenle, rúvenle Miro aquí, miro Se quedan mis pares Y llamo a ti Y la gente más alegre La gente más alegre ¿Dónde está? La gente más alegre La gente más alegre ¿Dónde está la cita de Magno, señores? La cita de Prisina ¿Dónde está la familia de los padrinos? ¿Dónde está la familia de los padrinos? Al fondo está Padrinos 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 Así Eso sí Muchos morales Para mí Oye Rúven Sabor ¡Buenos señores! ¡Y salón! ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! ¡Felicidades Magno! ¡Y Prisina! ¡Buenos corazones del rato! ¡Los canáticos de Prisina! ¡Y decimos! ¡Por Badio, y Prisina! ¡Por Badno, y Prisina! ¡Por Badio, y Prisina! Ahora sí ¡Buenos señores! ¡Atención! Si vas a dejarme, toma el cuchillo y mátame Si vas a dejarme, toma el cuchillo y mátame Y no, no me dejes, y no, no me manches Esa, púdase, púdase, púdase Esa canción lo manta, lo manta, es que tiene miedo a perder Tiene miedo a perder a Tricila Y la perma se riva, los brazos arriba Y la perma se riva, no me cae, no me cae El vacino, vacino, vacino Sobre ese vecino, ese vacino Ritmo, ritmo, ritmo Si vas a dejarme, te alemano, toma el cuchillo y mátame Si vas a dejarme, toma el cuchillo y mátame No, no me dejes, y no, no me dejes Mira como canta, mira como baila Mira como canta, mira como baila No, no, no me dejes, y no, no, no No te vayas otra vez Ritmo Cris, no suba todo bien, falta uno ¿Qué será la verdad de Charly? Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mí Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mí Y gracias a los grandes amigos de Sonidos Lalo Lalo, Lalo, Lalo Y la palma se ría Ven, ven, la palma se ría La palma se ría Vamos Magno, vamos Priscila, a ver Magno y Priscila Magno y Priscila Por Magno y Priscila Querido patrimonio, rachamos El puerto puede Paraíso, para Dios Sonidos Lalo Por Magno y Priscila Como nunca ¡Salud, chicos! ¡Salud! El destino no se abre Y escogió otro amor ¡Una voz! Sonidos Lalo Sonidos Lalo Sonidos Lalo Sonidos Lalo Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mí Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mí ¡Ey! 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 Para mi gente linda Bolivia, Bolivia, Bolivia En mi corazón Siempre 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 voy a agradecer ese hermoso país ¡Ey! ¡Ey! Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mí ¡Ey! ¡Ey! Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mí ¡Ey! 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 ¿Dónde está el grupo más alegre, señores? ¿Dónde está la marchita más alegre? Pero tiene que levantar su cerveza arriba, ¡sí! ¡Ey! 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 ¿Por qué te sientes sola si es secular? ¿Por qué estás llorando si es solo un abrazo? ¿Serás que no me quede? Te siento tan vacío ¿Por qué te sientes sola? ¿Por qué te sientes sola si es secular? ¡Salud a la cerveza! ¡Salud! ¡Salud! Venles a mis amigos de la música a ver Ese amor se encontraba ¡Salud! Venles a mis amigos Ese amor se encontraba A las mujeres Si nos vemos escondidos ¡Ay, ay! ¡Famina con Dori! ¡Ay, ay! ¡Famina con Dori! ¡Pienso así! ¡Famina con Dori! ¡Vuelve a la familia con Dori! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud, salud! ¡Qué rico, chico, soltero! Ese amor se encontraba Porque me has de llorar ¡Gracias! ¡Gracias! Tú me dices que me quieres Pero piensas en él Tu amor se encontraba Que no lo puedes dejar Si nos ve Tú eres el agente Putina ¡Puco, eh! ¡Gracias! 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 San Antonio de Putina ¡Gracias! 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 Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Si tú rebuscas mi corazón, te lo ves conmigo Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Si tú rebuscas mi corazón, te lo ves conmigo Una ladrona eres tú, una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Si tú rebuscas mi corazón, te lo ves conmigo Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Si tú rebuscas mi corazón, te lo ves conmigo Si tú rebuscas mi corazón, te lo ves conmigo ¿Dónde están los novios recién casaditos? ¡Gracias! 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 Y ahora que se arme la fiesta, la rondita vas a leer ¿Dónde está la rondita vas a leer? Vamos a ir a la pareja Dos años y medio, oh, eso es todo ¿Cómo dice? Dos años y medio, oh, eso es todo Ese cariño que yo te daba pa' toda la vida Vamos a ir Ese cariño que yo te daba pa' toda la vida Ayaña y buen chéño a toda la vida Ayaña y buen chéño a toda la vida Pitiza coquiza, saraquitáscuá Pitiza coquiza, saraquitáscuá Wete mi una chéño que yo te daba pa' toda la vida Ese cariño que yo te daba pa' toda la vida Ay, 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 muy chéyla, muy cansante, ay, 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 muy chéyla Y nos vamos, muchas gracias Una muertecita, un boletino, un boletino Yo me pregunto dónde estará la marcha más alegre Una muertecita, otra muertecita Vamos a cantar con esos morales Una lina, un chéyla, me está quitando la vida Por el beso que te vi, por el beso que te vi En una noche de ti, ay, 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 voy chéyla Te voy a cantar siempre, ay, 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 voy chéyla Muchas gracias Quintapuco ¡Quintapuco! ¡Arriba! ¡Quintapuco! ¡Arriba! Señoras y señores, un placer enorme estar en este día Que les decía Maramagno Prisida, felicidades de mi matrimonio Y que vive el amor, que vive el amor Salud, señores padrinos, salud, salud, salud Todos me dicen, me agarro, me agarro contra la artista ¡Vamos! Todos me dicen, me agarro, me agarro contra la artista Los láminos y las velas, si no te dicen, me agarro Los láminos y las velas, si no te dicen, me agarro Que no hay sexismo, contra la artista, volando Que no hay sexismo, contra la artista, volando ¡Hey! ¡Así! 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 ¡Gracias! ¡Banco, te quiero mucho! Prisida, muchísimas gracias ¡Las comandes, los palígonos! ¡Seguimos! ¡Lenso! ¡Hey! 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 ¡Te quiero Perú! ¡Te quiero Quintapuco! ¡Oh! ¡Mi segunda casa! ¡Sí! ¡Me quiero Quedar hasta morir aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que es muy distinto estar en casa! ¡En casa! ¡Venga! ¡En carnaval este piso! ¡Puenche y no! ¡Pegando con las rupas! ¡A la vida! ¡En carnaval este piso! ¡Puenche y no! ¡Pegando con las rupas! ¡A la vida! ¡Y al pensar que te perdí! ¡Pero me engañaba en tus ojos a la vez! ¡Y al pensar que te perdí! ¡Pero me engañaba en tus ojos a la vez! ¡Puenche y no! ¡Pero me engañaba en tus ojos a la vez! ¡Puenche y no! ¡Venga! ¡Como en Tasiñan... ¡Y que da un cur los que%. ¡, y, y! ¡Venta, ya! ¡Venta, ya, ya! ¡Venta, ya! ¡Eso! ¡Y dónde está la pareja más alegre! ¡Dónde está la parejita más alegre así como los novios! ¡Sí o no! ¡Vamos a они! ¡Esa parejita! ¡Esa parejita! ¡Esa parejita! ¡Así! ¡Ay! 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 ¡Así! ¡Así! Pon la cintura, pon la cadera mamacita, bonita chiquita ¡Eso! Bonita más a ver El carnaval es de pisto, buen chiquita Me ganó con la bruma, su palotín El carnaval es de pisto, buen chiquita Me ganó con la bruma, su palotín Y al pensar que te perdí, pero me engañaba tus ojos a traer Y al pensar que te perdí, pero me engañaba tus ojos a traer Buen chiquita, pero me engañaba tus ojos a traer Buen chiquita La gente es linda de Tilali ¿Dónde está? Vamos a hacer el pasito de Edson Morales ¡El pasito de Edson Morales! A ver Mírelo ¡Qu-Docito de Edson Morales! ¡Qu-Docito de Edson Morales! ¡Gol! Celosa, celosa Yo quiero saber cuántos celosos así como Enzo Morales esta noche No, no hay celosos ¿Cuántas celosas tenemos? Enzo Morales, Enzo Morales Enzo Morales, Enzo Morales Lúmenes, Lúmenes, Lúmenes ¿Qué nos dicen? Enzo Morales, Enzo Lúmenes, Lúmenes No me dejes hablar con nadie Tú siempre y muy celosa Las chicas son mis amigas Amigas y nada más Como dice por ahí Celos, celos, celos Para la familia de Pomaoca Para Cosmic, Lidia y la gente de Mo La gente de Mo está presente Esa es mi segunda familia Allá Gracias, gracias papito La gente de Pomaoca Mi segunda familia No me dejes hablar con nadie Tú siempre y muy celosa Las chicas son mis amigas Amigas y nada más Celos, 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 celos Quiere gozar la fuente, dice Celos, celos, celos Celos, celos, celos No me vais a cantar a ver usted fuerte Celosa, celos Y los celos, celos, celos Y los celosos como Edson Morales ¿Qué? Edson Morales, Edson Morales Edson Morales, Edson Morales Continúe, Edson Morales Perú Bolivia Argentina China Brasil y todas sus amigas Con las manos arriba Y las palmas arriba Ven, ven Los brazos arriba Con las palmas arriba Para brindarnos a Dios Que las van a ir a casa Gracias Agárrenos que no siempre cruces Audita que disaya Si yo hubiera Lo que hice Perdón En mi mente En mi alma Es así Si yo hubiera Cuanto quiero Abrazarte Y tenerte Abrazarte Mía Te amo Mi amor Te amo Te amo Te amo Con todo Mi corazón Y yo no sé Qué haría Si tú Yo me moriría Por favor Como Un, dos, tres Arriba Más arriba Arriba Más arriba Un, dos, tres Y yo no sé ¡Eso! ¡Muy bien, muévanse, muévanse! ¿Dónde está la cerveza, señores, salidos? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Aquí está la cerveza! ¡A mí no te hacen los dios! ¡Eso! ¡Dónde a la vez! ¡Eso! ¡Eso! ¡Armando pollitos! ¡Sacala! ¡Y así se sucede! ¡Gracias señorano! ¡Y no se le da la buena chica! ¡Corazón! ¡Deja de sufrir! ¡Corazón! ¡Deja de llorar! ¡Tristas! ¡Y te siento desayunar! ¡Oiga, amigos! ¡Eso! ¡Poco a poco me va a pasar! ¡Si me insisto! ¡Me pongo a ver! ¡Si borrachazo! ¡Me pongo a llorar! ¡Si sufriré esto! ¡De bien no quiero estar! ¡Si no me gusta! ¡No sé qué va a pasar! ¡Un, dos, tres! ¡Vos a ríos! ¡Gracias de todo corazón! ¡Pricina no queremos! ¡Si sigo y disisto! ¡Me pongo a ver! ¡Si borracho estoy! ¡Me pongo a llorar! ¡Si sufriré esto! ¡De bien no quiero estar! ¡Si lo mando esto! ¡No sé qué va a pasar! ¡No sé qué va a pasar! ¡No sé qué va a pasar! ¡Muévanse! 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 ¡Gracias! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Los amigos de Empoya! ¡Los quiero mucho, chicos! ¡Buenas chicas! ¡Y decimos cómo todo! ¡Epa! ¡Epa allá! ¡Epa! ¡Epa allá! ¡Epa! ¡Bien pronto trabaja en su vacinón! ¡Ojalá que todavía estés por ser bien vivo! ¡Para ustedes! ¡Bien sabroso! ¡Sabor! Pero vamos a cantarlo fuerte Tanto hiciste sentirte ¡Pues! ¡Pues! ¡Bien sabroso! 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 de toda esta zona, es Edson Morales, está aquí. ¡Vamos ahí! ¡Vuelve! 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 ¡Vamela! ¡Gracias! 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 ¡Así se les pide! ¡El único rey de los reyes! ¡De Bolivia, China! ¡Gracias! ¡Nunales! ¡Y eso! ¡Nunales! ¡Eso! ¡Nunales! ¡Vocito, Cacito! ¡Vocito, Cacito! ¡Vocito, Cacito! ¡Vocito, Cacito! ¡Volverice! Si tú te besas ¡Oh! ¡Quieres escuchando a Fuerza! ¡Me corto las venas! Si no me dejes amor Se la sabe, ¿no? Prefiero morir Tanto tiempo no te invito Y todo el tiempo te ama Si ahora me puse ya No morir Dime, ¿qué va a llorar? Si nada te ama Aguantar Dime, dime por qué ¿Por qué? ¿Quieres marchar? ¡Vuelve a llorar! ¡Vuelve a llorar! ¡Vuelve a llorar! Queridos hermanos del Perú Para mí es un gran placer Gracias a su sonido, Lalo Ellos han sido los inicios de los operarios ¡Vuelve a llorar! Vuelve a llorar se besan ¡Se besan que herridan! ¡Se besan que herridan! ¡Se besan que herridan! ¡Vuelve a llorar! Si no me dejas amor, prefiero morirme Tantos tiempos hemos vivido Y todo el tiempo te amas Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada me ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Dime que he fallado Dime que he fallado La locura Dime que he fallado Dime que he fallado Dime que he fallado Dime que he fallado Amigo Dime que he fallado 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 Gracias por ver el video